Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo, te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle. No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Vamos a pasar al capítulo 10 y versículo 9. Dice así. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a dejarlo ahí. Supongo que la mayoría de vosotros recordáis el texto que no hemos leído, de las palabras que vinieron también en ese mismo tiempo a Cornelio, el centurión, pero que más adelante después vamos a volver a encontrarnos, porque se repite varias veces. Vamos a hacer algo nuevo en esta mañana. Vamos a ir recorriendo este pasaje que hemos leído para ir encontrándonos con aquellas verdades que puedan llamar vuestra atención en esta mañana. Seguramente, cada uno de vosotros, en las lecturas que hace en su casa, o incluso la lectura que hemos hecho en esta mañana, algunas de las cosas que se han dicho han quedado en vuestra mente y en vuestro corazón. Seguramente también otras han pasado desapercibidas, y que en otras lecturas futuras, el Señor os va a hablar a través de ellas. Pero yo quisiera que hiciéramos un recorrido, porque en muchas ocasiones leemos las Escrituras, y pueden quedar algunas de esas verdades escondidas, pero que todas y cada una de esas líneas, de estos versículos que tenemos ante nosotros, son importantes. Todas ellas son inspiradas, aun cuando a veces, como hacemos los domingos por la mañana, solamente expongamos una parte de todo ello. Puede ser incluso que, para nosotros, para ti, en esta hora, algo de lo que hemos leído, creas que es importante, y que pienses que hay que enfatizar. En cambio, para otros, serían otras cosas las que fueran necesarias de enfatizar. Las que yo voy a mirar en esta mañana no son las únicas, y quizá para ti pueda ser que no sean importantes, pero están ahí, y es la Palabra de Dios. Y es una invitación a que vosotros también, en casa, podáis hacer lecturas, no solamente ligeras y superficiales, sino que os podáis detener en algunas de esas verdades que Palsaje encierra. Lo digo porque, pensando yo en estas palabras, para poder exponerlas, a veces surge algo, y después de preparar un mensaje, aparecen otras cosas, incluso otras. Y cuando pasa el tiempo, pasan los años, uno vuelve a descubrir algo que en el pasado no había enfatizado. Fijaros bien, nos acercamos al versículo 32, y nos dice, Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Lo mismo nos va a decir, o parecido, de manera de llamarles en el versículo 41. Y nos dice, y él, dándole la mano, le levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. No es la primera vez, porque ya Ananías, cuando está hablando con el Señor para ir a ver a Saulo, que ha sido dejado ciego en cierto lugar, de Damasco, les dice, este hombre ha estado persiguiendo a los santos de Jerusalén. Una expresión que estaba en la mente, en el corazón de los creyentes, llamados santos. Pero lo curioso aquí es que Lucas ahora elija definir a los creyentes, a los cristianos de diferentes lugares, los santos. Y que seguramente ya eran conocidos, y así se llamaban entre ellos, Jope, Lida, etc. Allí estaban los santos. Esto es una expresión importante. Seguramente, como buenos protestantes, cada uno de vosotros estará señalando, claro, he aquí una señal de que nosotros somos santos, y no solamente aquellos que la Iglesia Católica pone en los altares. Es verdad. El concepto que tenemos nosotros a la luz de las Escrituras de santo no es aquel que se pone en un altar, o aquellos que define la Santa Madre Iglesia Católica para decir que son hombres y mujeres buenos, y que se les puede adorar para que traigan gracia sobre aquellos que oran. Nosotros no tenemos esa visión, y decimos que los santos son los creyentes en general, aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Es cierto esto. Pero nosotros tendremos que ir un poco más allá. Y cuando hablamos de santos, decimos que santos son aquellos que han sido apartados por el Señor para su servicio y su honra, y que por tanto manifiestan con su obra, con su vida, el ejemplo para todos los demás. Vivir vidas santas. Querer ser santos como el Señor. ¿Os atreveríais en esta mañana y a partir de ahora definirnos a nosotros como los santos? Normalmente nosotros nos definimos como los cristianos, y también como creyentes. Y esto es verdad, y es honroso. Pero, ¿podríamos definirnos a nosotros como santos? ¿Podríamos tomar este término para nosotros? ¿Actualizarlo en el día de hoy? No de una manera ligera y superficial, sin medir lo que estamos diciendo. El llamarnos santos está implicando algo muy importante. Y deberíamos de meditar y de pensar. En el tiempo donde Lucas está narrando estos acontecimientos, todavía los cristianos no existen. Todavía no son reconocidos como cristianos. No será sino hasta el capítulo 11, y ya en un contexto gentil, incluso como un insulto, es que a los santos se les reconocería como cristianos. Todavía no se les llama cristianos, pero sí se les llama santos. Yo reivindico este nombre. Y creo que sería importante que nosotros fuéramos conocidos como los santos. No como una actitud de orgullo o de arrogancia, sino como una meta y un propósito de cada uno de nosotros, de aparecer como santos delante del mundo y como santos delante del Señor. ¿Por qué no nosotros en el día de hoy? Bueno, es un término en el que deberíamos de meditar y deberíamos de pensar. Pero seguimos un poco más adelante y nos damos cuenta, en segundo lugar de este pasaje, nos está señalando diferentes milagros. Dos milagros con nombre propio. Uno es el de Eneas, un paralítico que llevaba ocho años en cama. No se deja claro si es que llevaba ocho años de paralítico o si su parálisis la había llevado ya hasta el punto de llevar ocho años en cama. Sabéis que hay enfermedades que son progresivas, crónicas. Quizá incluso no fuera creyente, porque aquí se le habla de hombre. Cuando leéis en el versículo dice de uno, literalmente es de un hombre. No se le llama de un creyente o de un hermano o de un santo, sino de un hombre. Algunos piensan que no era creyente. Y más adelante, en otra ciudad de Jope, nos encontramos con una mujer que se llamaba Dorcas, o que la llamaban porque había actualizado su nombre Dorcas, y que hacía poco que había muerto justo en ese momento. Y se la define como una discípula, es decir, como creyente, y que tenía buenas obras. Sus buenas obras no la han protegido de la muerte, de una muerte repentina, de la realidad de la vida. Una mujer que se esforzaba en ayudar a los demás de buenas obras, pero que la muerte le ha tocado. Y vemos aquí como las circunstancias llevan a Pedro delante de Eneas, quizá este hombre no creyente, paralítico, para decirle, Jesús es el que te sana. Fijaros la manera que tiene del milagro. A alguien que posiblemente no era creyente o por la circunstancia que se encontraba, le dice, Jesús es el que te sana. No yo. No está en el poder de los hombres, sino que está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Señor Jesucristo. En cambio, cuando se va a Dorcas, no puede hablar con Dorcas. Dorcas está muerta. No le puede decir, es Jesús. No puede hablarle. No puede oír. Lo que sí Pedro puede hacer es orar. Y en este contexto nos dice que Pedro se pone a orar. Y después de orar, le dice a Dorcas, ahora sí, puede escuchar, levántate. Es el poder del Señor. Es la obra. Podemos ver que la Iglesia pasa por los mismos sufrimientos y las mismas penalidades, las mismas necesidades que pasa el resto del mundo. La Iglesia, en aquellos tiempos, como la Iglesia hoy en día, no está librada de las consecuencias del pecado universal. Y por tanto, vosotros también enfermaréis. Y también tendréis parálisis. Y también moriréis. Pero que seguimos contando con el mismo poder del Espíritu y podemos seguir confiando en su gracia, en el poder para sanar de nuestro Dios. una enfermedad terrible, una muerte temprana, pero podemos ver como poniendo nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que es el que sana y no los hombres, y buscando el poder de la oración, intercediendo delante de Dios, podemos encontrar cosas sorprendentes. En tercer lugar, podemos enfatizar y podemos señalar, seguramente algunos de vosotros se ha detenido en las buenas obras de Dorcas. Versículo 36. Cómo nos define la actitud y la vida de aquella mujer, Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hemos tenido el riesgo, nosotros, los cristianos evangélicos, de evitar hablar mucho de las buenas obras y, al contrario, sí señalar constantemente la fe. Pero nosotros no debemos de temer hablar de buenas obras, incluso debemos de buscar las buenas obras y debemos de esforzarnos en buenas obras. Pero hay una gran diferencia. Nosotros no deberíamos de hablar de buenas obras, sino dejar que en nuestras buenas obras hablen. Lo que nos está enseñando este versículo no es en sí que alguien estaba hablando de lo bueno que es, sino que los hermanos a su alrededor podían hablar de las buenas obras de aquella mujer que había perecido. los cristianos evangélicos aquí en Ciudad Real vosotros no debéis tanto de hablar de vuestras buenas obras pero sí actuar de tal manera constante y perseverante de que vuestras buenas obras hablen de vosotros y que la gente os pueda conocer no tanto por lo que habláis sino por lo que vivís. Dorcas debería de ser un ejemplo un modelo para nosotros como creyentes y esperar desear que cuando tengamos que partir de esta vida pueda haber hombres y mujeres hermanos a nuestro alrededor que puedan recordar nuestro ejemplo y nuestra manera de vivir. Algunos de vosotros podéis estar preocupados por la situación económica y las dificultades que tenemos que afrontar en esta vida y estoy seguro que la mayoría de nosotros nos gustaría ser ricos de poder tener abundancia quizá para ayudar a la iglesia y dar grandes ofrendas o quizá para solucionar los problemas de otros podemos poner todas las buenas etiquetas a nuestro deseo pero Dorcas nos trae algo distinto en el contexto en lo que nos está diciendo de que abundaba dice que era rica en buenas obras hermanos ¿por qué no hacer que nuestra iglesia que tú y yo seamos ricos en buenas obras? que en lugar que en lugar de intentar enriquecernos de las cosas materiales no estoy diciendo que no sea bueno pongamos nuestra prioridad en este mundo difícil y en las circunstancias nos encontramos en ser ricos en buenas obras no nos dice no nos dice en ningún momento que Dorcas fuera una mujer rica lo que sí nos dice es que se esforzaba en hacer ropa para dar a los necesitados era rica tenía abundancia de buenas obras la solución principal para nuestra iglesia y para nuestras vidas para tu vida no es tener más abundancia de cosas materiales sino tener más abundancia de cosas espirituales no penséis en lo material pensar en lo espiritual que la importancia para nosotros como nos ha enseñado este pasaje es ser santos a los ojos de Dios y ser santo a los ojos de los hombres es buscar la riqueza del corazón la riqueza de la voluntad sometida al Señor y no la riqueza de las cosas que puedan poseer nuestras manos necesitamos en medio de nosotros más ejemplos más vidas más mujeres y hombres como Dorcas pero seguimos un poquito más porque esta historia nos enseña aún más cosas seguramente os habéis dado cuenta de lo que nos dice el resultado en el versículo 35 y lo que nos dice también en el versículo 42 cuando leemos con atención fijaros bien el resultado de aquel milagro y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor y si pasáis al versículo 42 después de que Dorcas fuera resucitada dice esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor la conclusión que nos llevan estos dos acontecimientos como la conclusión que nos lleva todo lo que hemos leído hasta ahora no es que en la iglesia se permitieran o ocurrieran milagros de sanaciones como punto final como la meta sino que las sanaciones eran los medios para las conversiones Lucas quiere dejar claro lo he hecho en otros lugares de las escrituras que hasta ahora hemos leído y lo va a dejar más adelante también Lucas no está diciendo fijaros el poder de Dios en sanar a los enfermos en proveer para los necesitados el poder de Dios manifestado en la iglesia no, no está diciendo eso lo que está diciendo es fijaros en el poder de nuestro Dios y en los milagros que ocurran para que vosotros para que la gente pueda llegar a creer el fin es la conversión el medio es la manifestación de nuestro Dios lo bueno y lo malo vemos en estas dos historias de Neas y de Dorcas la muerte y la enfermedad y la sanación y la curación y la resurrección lo bueno y lo malo estaba ocurriendo para que la gente creyera y todos los que veían y todos los que observaban creían nosotros creemos en el poder de Dios y creemos en el poder de la sanación y sabemos que nuestro Dios es el Dios que se cuida del espíritu pero que también se cuida del cuerpo y que puede hacer grandes cosas en medio de nosotros y también clamamos a Él para que nuestro Dios en medio de nuestras circunstancias en el tiempo en el que estamos viviendo haga poder de sanación pero no nos conformamos que haya poder de sanación y ya está no buscamos que el Señor haga ejercicio de su poder manifestación de su poder en medio de nosotros lo que queremos es que el Señor salve personas nuestra meta y nuestro fin como iglesia y como creyentes igual que estaba ocurriendo en la narración que nos hace Lucas es que la gente llegara a creer tenemos que estar abiertos como iglesia a que puedan ocurrir grandes cosas deseamos que el Señor obre oramos constantemente en medio de nosotros por los que están enfermos o aquellos que estáis sin trabajo y que lleváis ya años incluso en estas circunstancias difíciles y creemos que el Señor puede hacer cosas extraordinarias hemos visto el poder de Dios en muchas ocasiones pero no seremos mejor iglesia y no seremos una voz clara únicamente porque hubiera milagros porque todos tuvierais trabajo y porque todos estuviéramos sanos lo que nosotros debemos de buscar es que nuestra vida pase lo que nos pase sea una voz para que la gente se convierta estamos aquí no para encerrarnos a nosotros mismos edificarnos a nosotros mismos y ya está estamos aquí para ser discípulos para ser testigos para proclamar el evangelio para llevar a la gente a los pies del Señor Jesucristo la iglesia tiene que ser una iglesia santa y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres santos y tenemos que esforzarnos para que esto ocurra seguimos pensando y creyendo que Dios puede hacer milagros y que puede sanar en medio de las circunstancias que puede obrar con todo su poder para solucionar los problemas pero también creemos que nosotros tenemos que actuar en buenas obras que tenemos que buscar el cambio en nuestras vidas que tenemos que ser ricos para con Dios en las cosas espirituales y ejercerlo con respecto a nuestros hermanos y que tenemos que buscar la conversión de la gente pero después de decir todo esto yo me atrevo a decir que lo que estaba ocurriendo allí no es lo más destacable lo que hemos dicho hasta ahora hay cosas más sorprendentes y más extraordinarias y creo que toda esta narración que hemos visto donde se nos coloca a Pedro en la ciudad de Jope nos estaba llevando a algo que es mucho más importante y que es más crucial por lo menos en el plan de Dios y en la historia en la que estamos viviendo alguien de Jope envían a los hermanos a dos hermanos a llamar a Pedro le dicen Pedro ven a Jope porque hay una hermana que ha muerto y en fin queremos que veamos cuál es la voluntad del Señor esas circunstancias de un milagro llevan a Pedro a esta ciudad y allí se produce el milagro y entonces nos dice que Pedro se quedó muchos días en Jope ¿qué quiere decir esto? ¿a dónde nos lleva? mientras tanto se nos señala de que un tal Cornelio en el mismo tiempo que estaba haciéndose la sanación o el milagro de Dorcas y que Pedro se va a quedar en Jope en otra ciudad un centurión romano tiene una visión que le habla y le dice que busque a alguien llamado Pedro que se encuentra en cierto lugar llamado Jope en cierta casa de un Simón el curtidor es el plan de Dios que está moviendo las cosas estos acontecimientos no están para señalarnos la importancia de la santidad que está o el poder de Dios en los milagros que están la importancia de las buenas obras que tienen que tener los creyentes que también está en el pasaje lo que nos está llevando la narración de Lucas es un acontecimiento más extraordinario Pedro se encuentra en la casa de este Simón el curtidor y en su tiempo de oración porque tendría la disciplina Pedro de orar y ahí tendríamos que tratar este asunto también acerca de la oración de que él se sube a la parte alta de la casa en la terraza os podéis imaginar la imagen por lo menos para mí es bucólica y es tierna Pedro en ese lugar alto quizá huyendo del olor de la piel curtida Jope está cerca del mar seguramente a lo mejor desde la terraza puede ver el mar y está por la mañana esperando la hora de la comida y Pedro orando es un lugar especial Pedro orando en aquel lugar bucólico y empieza a sentir hambre se da la noticia se le avisa Pedro pronto va a estar la comida puesta en la mesa y mientras Pedro está esperando que lo llamen para la comida es el mediodía la hora sexta cuando nos dice aquí era el mediodía para nosotros está esperando la comida ya empieza a sentir el gustillo la necesidad en el estómago y en medio de esas circunstancias tiene un éxtasis no parece que haya nada extraño o extraordinario en lo que estaba ocurriendo hasta que en este éxtasis puede ver una visión una visión rara extraña que viene del cielo un pliego como una tela grande donde vienen dibujadas o formadas imágenes de animales de todo tipo de animales para un judío ver todo tipo de animales puros e impuros mezclados es algo confuso ya sabéis que para un judío había ciertos animales que no podían comer pero aquí se nos describe que estaban todos juntos bueno es una imagen zoológica ¿no? de animales pero lo extraño es que en medio de aquella visión hay una voz que le dice Pedro mata y come esto es más extraño para Pedro porque Pedro como un buen judío no puede aceptar aquel llamamiento también en la antigüedad un profeta Ezequiel recibe algo parecido mata y come ¿cómo voy a matar yo si estos animales son impuros para mí o están contaminados? no puedo hacerlo entonces la voz tiene que repetirle otra vez para confirmarlo mira Pedro mata y come porque lo que yo hago limpio nadie ni tú lo puede considerar impuro o sucio ¿qué es esto? ¿qué es esta voz? ¿qué es lo que se me está diciendo? incluso una tercera vez quizás se tienen que repetir estas mismas palabras ¿qué está ocurriendo? ¿qué tiene de importancia aquella visión? ¿qué es lo que está marcando? bueno creo a mi punto de vista y que al resto de las escrituras tenemos que descubrir que es el acontecimiento más extraordinario que nos puede atraer la atención a todos y cada uno de nosotros porque tenemos que dar gracias de cómo el Evangelio vino al mundo y cómo nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para que pudieran salvarse pecadores y hemos visto en los Evangelios cuando habéis leído los Evangelios como judíos de Galilea y de Judea incluso de Samaria se habían convertido y tenemos que decir cuán glorioso es que el Señor Jesucristo hubiera venido para salvar pecadores de aquella tierra pero nos vamos a quedar allí porque si el Evangelio se hubiera quedado en Judea o en Galilea no nos habría alcanzado a nosotros si no hubiera ocurrido esta visión si no hubiera traído este cambio que se nos está narrando en estos versículos todavía nosotros estaríamos lejos del Evangelio y no habría esperanza para nosotros el momento crucial en el que Pedro está en aquel lugar orando y tiene aquella visión donde todo aquello es limpio porque el Señor lo hace limpio aquel éxtasis aquel mensaje que ha recibido Pedro es la puerta abierta para que el Evangelio fuera a los gentiles es tal el cambio extraordinario que se está operando en aquella terraza en aquel lugar donde estaba Pedro orando que nos dice que Pedro se queda perplejo y que empieza a analizar que es lo que está ocurriendo versículo 17 versículo 19 Pedro tiene que romper con muchas raíces de siglos raíces religiosas que se han quedado grabadas en su corazón doy gracias al Señor que ha permitido que Cristo venga a este mundo para salvarnos a nosotros pero es verdad que el Señor Jesús vino para para salvar a los que estaban lejos y también es verdad que nos dio un mensaje que nos dijo que teníamos que predicar el Evangelio Judea Samaria y lo último de la tierra que nos dijo el Señor Jesús que fuéramos por todas las naciones a predicar el Evangelio pero pero los los impuros los sucios como podríamos entender y como nos podría llegar esto la perplejidad de Pedro es grande empieza a dudar empieza a tener dudas pero es muy importante tal es así que después tiene que venir el Espíritu Santo y le tiene que decir mira Pedro justo ahora mismo hay dos hombres en la puerta que te están buscando no dudes ve con ellos y la perplejidad se va a quitar la duda va a desaparecer tiene que romper con toda aquella tradición larga tiene que analizar todo aquello que significa aquella visión del pliego con los animales y analizar todo lo que ha escuchado todo lo que ha visto del Evangelio y bajar con aquellos hombres contaminados porque son paganos un judío no podía juntarse con ellos y marchar a ver lo que está ocurriendo se acerca a ellos y le dice soy yo al que buscáis que es lo que queréis pues queremos que vengas con nosotros a ver un Cornelio nuestro jefe nuestro amo que nos ha dicho que vengamos porque ha tenido una visión acerca de un hombre que eres tú incluso dice que hospeda a tres gentiles paganos en la casa de un judío algo está cambiando en Pedro se está transformando pero es el comienzo de la transformación de la iglesia de Jerusalén es el comienzo de la transformación de la iglesia para ir al Evangelio a todas las naciones la invitación para romper las barreras no ha sido dada a Saulo a Pablo ha sido dada a Pedro Pedro es el que tiene que romper el obstáculo es importante porque en el capítulo 15 tenemos que ver un concilio de la iglesia donde tiene que tratarse este asunto con seriedad pero aquí estamos somos testigos del acontecimiento extraordinario el Señor Jesús ha dicho a partir de ahora no hay nada impuro a partir de ahora ya no hay judíos y gentiles a partir de este mismo instante en que yo te encomiendo que vayas y proclames el Evangelio como lo tienes que hacer delante de Cornelio te estoy diciendo que el Evangelio será a todas las naciones por iguales y nosotros estábamos en aquella visión éramos parte de aquellos animales impuros era aquello que un judío no podía tocar el Evangelio estaba prohibido para nosotros pero en la gracia de Dios ha querido que ahora nosotros también estemos incluidos creo que tendríamos que mirar este pasaje con la solemnidad que requiere por eso es que Lucas va a dedicar tanto tiempo el capítulo 9 capítulo 10 capítulo 11 para hacer este paréntesis donde Pedro lleva el Evangelio a hombres como Cornelio y también a nosotros que conclusión sacamos de este pasaje al menos algunos de ellos todos los acontecimientos son importantes en la vida de la Iglesia en el libro de Hechos y también hoy día algunos acontecimientos son visibles son atractivos son poderosos otros son menos llamativos puede que sean incluso invisibles pero todos ellos son claves y son importantes quizás incluso los menos visibles y los menos llamativos a nuestros ojos puedan ser los más importantes no os quedéis con la sanación de enfermos y la resurrección de muertos no os quedéis con los nombres que nosotros nos puedan quedar quedar con el poder del Señor que ha querido en su misericordia llevar el Evangelio también a los más alejados a hombres y mujeres como tú y como yo el Señor va a seguir rompiendo barreras la obra todavía no ha terminado seguimos siendo una Iglesia marcada por fronteras pensamos que nuestros límites es ciudad real o la gente que escucha nuestro Evangelio quizás el Señor tenga que venir y hablar a tu corazón y hablarnos como Iglesia y mostrarnos nuestros deberes y responsabilidades sabemos que es lo que debemos de hacer y si no lo hacemos de una manera voluntaria y celosa el Señor tendrá que venir y empujarnos lo que el Señor llama y lo que el Señor dice nosotros no podemos cerrarle la puerta si Él dice que algo es limpio que es adecuado o que es el momento de obrar ¿quién eres tú para poder frenarlo? tenemos que seguir los planes del Señor no conformarnos todo lo contrario estar siempre dispuestos a la obra del Señor es verdad que tenemos las Escrituras y que el Señor no hará nada que vaya en contra de la palabra del Señor pero hemos visto todo lo que la palabra del Señor encierra hemos descubierto todo el plan del Señor que es lo que el Señor quiere para nosotros en el tiempo de hoy ¿cómo debemos de buscarlo? quizás deberíamos de buscar los lugares altos quizás deberíamos de buscar la oración al Señor esperar que Él hablara nuestras conciencias y a nuestros corazones y que tuviéramos la capacidad el celo y la voluntad para poder obedecer la voz del Señor cuando viene y actuar no conformarnos con que unos cuantos hombres de Jope o de Lida puedan conocer el Evangelio sin buscar también a los que están lejos a los que hemos pensado que nunca para el Evangelio hombres y mujeres que se han puesto como enemigos del Señor quizás a ellos quiera el Señor llamar sigue investigando en las Escrituras sigue buscando en cada línea en cada ringlón de ellas qué es lo que el Señor quiere para ti a dónde te va a llevar te ponga donde te ponga estés donde estés en el nombre del Señor hermano te pido que seas santo a sus ojos y que seas santo a los ojos de los hombres adórnate todos los días de buenas obras busca la riqueza pero la riqueza de buenas obras que es lo que realmente será útil para la causa del Señor y da gracias da gracias todos los días porque algo ocurrió en el pasado que permitió que nuestro Dios no tuviera simplemente compasión de una raza como los judíos y quisiera que hombres y mujeres como tú y como yo pudiéramos tener la fe de Abraham y también recibir la salvación del Señor Jesucristo cuán grande fue la gran comisión para la iglesia cuán grande es la comisión para nosotros tenemos la esperanza tenemos el consuelo de que aún hoy tenemos que seguir predicando el evangelio porque aún hoy hay hombres y mujeres no importa lo lejos que estén por causa de sus pecados o por causa de sus vidas que también pueden ser salvos esperemos y deseemos que a lo largo de nuestras vidas podamos ver muchas personas venir a este lugar sentarse con nosotros escuchar el evangelio y caer de rodillas buscando la misericordia del Señor poniendo su fe en el Señor Jesucristo ¿estás tú dispuesto? ten la visión y ten la carga por el mundo que te rodea amén conmigo conmigo